Y justamente para que nos explique por qué sí se debe hablar libremente de nuestra salud mental, hoy nos acompaña la psicóloga Paola Durazo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Paola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Paola, lo primero que queremos preguntar, agradeciéndote la visita en Casa con Telemundo, es que pareciera que destapar temas de la salud mental está de moda, y no quiero usar la palabra está de moda necesariamente porque no debe ser la palabra correcta, sino que ahora es más común de lo que realmente veíamos antes. Los artistas están abriendo ese camino. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud mental? Definitivamente es ahorita primordial hablar de salud mental, Carlos, porque es bienestar emocional. Y me encanta de verdad que cada vez sean más los artistas que se abren a este camino de hablar abiertamente de la salud mental y de muchas personas que tienen padecimientos como la depresión. ¿Por qué? Porque esto hace que las personas que no somos artistas, que no somos famosos, pues los veamos y digamos, ok, entonces lo que yo siento y lo que yo vivo es normal. Y sobre todo, Carlos, creo que tenemos muy idealizado lo que es la felicidad. Creo que todos asociamos la felicidad con el éxito que vemos, ¿no? Por ejemplo, vemos un famoso y exactamente ahorita que pusieron la canción, me encantó como él dice, pues sí, tengo que mi Ferrari, que mi yate y todo, pero eso no me da la felicidad. Y creo que muchas veces todos asociamos, ¿no? El ver esa fama, ese éxito, el dinero con ser feliz. Y me encanta que ellos digan que realmente eso no nos dará felicidad. Y precisamente, ¿no? Por esas canciones que hablan de lo mismo, como ellos lo tienen todo, pero no son felices. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque inmediatamente decís, pero si ellos tienen una vida muchísimo mejor que nosotros, ¿por qué no están felices? ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente el dinero, las cosas materiales notan la felicidad. Y miren, realmente creo que vivimos en una sociedad en donde no diferenciamos muy bien, creo que confundimos la alegría que es esa emoción, esa me siento feliz con realmente el estado de felicidad. Que el estado de felicidad, como dicen, hay una frase que me encanta que dice, no, no es uno, la felicidad no es un objetivo, es un camino, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces asociamos este sentimiento de, ay, mira, cuando gane esto y me siento feliz, pero en ese momento, pero mi vida, todo lo que hay, todo eso que tengo atrás, ese sentimiento, no me siento feliz, no me siento pleno, ¿por qué? Porque para ser feliz necesitamos englobar muchísimas más cosas. Una de ellas es ser asociada con el dinero y son las relaciones de calidad. Exactamente, el tener relaciones de calidad, familia, amigos, con quién contar, con quién te apoyen. Y si se fijan, si ustedes piensan en estos momentos donde más plenos se han sentido, no han sido momentos donde me gané esto y este dinero, han sido momentos en donde estás compartiendo con tu familia, quizás a lo mejor en un lugar cero lujoso, pero esos son los momentos donde realmente se han desplenido. Incluso la pandemia nos hizo despertar muchísimo sobre eso y lo que me resta por preguntarte es qué queda para las personas en casa, los que nos están escuchando, que de pronto no se atreven a decir cómo se sienten, ¿qué podemos recomendarles a ellos? Definitivamente hablarlo y si tú estás empezando a decir, oye, sabes que creo que yo también estoy pasando por una depresión porque me siento en constante tristeza, buscar ayuda, de verdad. No tengan miedo a buscar ayuda, ¿por qué? Porque yo les digo, es como cuando te duele el estómago, ¿dónde vas? Pues con un doctor, ¿verdad? Porque te sientes mal. Lo mismo es cuando te sientes mal de una emoción, de un sentimiento, también es importante buscar ayuda porque te mereces estar bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por siempre tener los mejores consejos y darnos tu tiempo aquí en Casa con Telemundo.